Quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada fuerte te robé Y él como un loco anda buscándote Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, sola apaga tu teléfono Cuenta la balanceaga, dale, vámonos Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' más nadie Como un loco anda buscándote Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' más nadie